Me espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir. Que lloro, que sufro al mirarte, tan cerca mis manos, sin poderte asistir. Ay, quiéreme, porque ya veo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande aletar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener un amor, que va a andar en mis adentros, ya no tengo que buscarlo, porque en ti todo lo encuentro. Ya no más, dime qué decir, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener un amor, que va a andar en mis adentros, ya no tengo que buscarlo, porque en ti todo lo encuentro. Ya no más, dime qué decir, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar, son el cielo, la luna y el mar.